¿Y qué tal? ¿Ya preparaste el mate? Dale, dale, que quiero tomar mate, apurate. Buenos días, acá Fernando Sostuelo, quien es yo, el terapista físico, con ustedes de nuevo para hablar de un tema interesantísimo. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. ¿Y qué pasa con ese mate que no viene nunca? ¡Oh! ¡Le duele el hombro! ¡De nuevo te duele el hombro! ¡Qué bárbaro! Lo que pasa es que está haciendo esfuerzos que yo le digo que no tiene que hacer. Bueno, ya que estamos hoy, vamos a hablar del hombro. Y vamos a hablar del hombro en su relación con el cuello y con la columna. Generalmente, primero me gusta dividir los videos en tres partes, o en varias partes. En la primera parte, siempre trato de introducir los conceptos anatómicos de cómo funciona la articulación. Para que usted lo pueda entender, yo fui maestro de primario, hice, enseñé en secundario, en terciarios, anatomía, biomecánicas y profesor de educación física, por lo que me gusta hacerlo en forma didáctica. Entonces, vamos a hablar del hombro y cuántas articulaciones forman el hombro. Hay mayormente tres articulaciones que son reales y otras articulaciones que no son reales, que son fisiológicas, pero lo importante es hablar de una cosita. Te voy a sacar el mate, lo voy a tomar después. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero le voy a pedir a Ceri que se ubique en este lado para ustedes poder mostrarles un poco más. Muy bien, vamos a hablar acerca del hombro. Generalmente, todas las articulaciones en el cuerpo humano tienen superficies cóncavas y convexas. O sea, no son dos superficies planas. Siempre una superficie que es cóncava y otra superficie que es convexa. Por ejemplo, esta superficie es convexa y esta superficie acá adentro es cóncava. Entonces, ¿qué pasa? Hace que los movimientos siempre se manejen con rotaciones y deslizamientos. Por eso yo siempre digo, agréguele rotación a la vida, agréguele rotación a sus movimientos. Siempre trabajamos los mismos movimientos. Este, este, no, pero en general no trabajamos movimientos de rotación. Y yo voy a enseñar varios ejercicios de rotación, de todas las articulaciones. Ya he mostrado muchos con respecto a la columna. Nosotros acá tenemos articulaciones que son reales. Por ejemplo, la glena, este es el homóplato o paleta, o homóplato o paleta o escápula. Que es ese huellito que cuando hacemos esto, ¿ven? Podemos meter los dedos ahí adentro, que se sale. Cuando hacemos este movimiento de rotación interna, con el brazo hacia atrás, vemos que se sale la paleta. Porque la paleta, en el caso de Jerry, él tiene una retrodesis. Como ven acá hay tornillos, él no puede mover su paleta. Pero la paleta se mueve en este sentido, se mueve hacia adelante y se mueve hacia atrás. Depende de lo que haga el resto del hombro. Entonces, tenemos la glenomeral, acá, muy bien, esta articulación. Tenemos el acrobium con la clavícula, que es esta articulación que ven acá. Acá. Es esta articulación. Uno puede tocar unos huesitos, ¿sí? Que si yo muevo así, se está moviendo. Esta articulación es muy débil porque está agarrada solamente por un par de ligamentos. Y después tenemos esta articulación, la esternocostoclavicular, que es el esternón con la clavícula y la primera costilla. Que es la articulación que tenemos acá. Acá. ¿Eh? Si me toco acá, vamos a tratar de verlo ahí. ¿Eh? ¿Sí? Esta, esta de acá. Esta de acá. Se mueve hacia arriba y hacia abajo. Se mueve hacia atrás y hacia adelante. La escápula, en general, se mueve. Si se hace vuestro brazo hacia adelante, se desplaza hacia adelante. Si vuestro brazo hacia atrás, se desplaza hacia atrás. Y como dijimos, todo se maneja a través de rotaciones. La escápula, cuando yo hago este movimiento, cuando hago este movimiento, empieza a rotar. Empieza a rotar conjuntamente con el resto del hombro. Por eso, la técnica que utilizo muchas veces, es una técnica de movimientos rotatorios. Para darle lubricación a esas articulaciones. Y a mí me gusta aclarar el concepto de que todo está conectado con todo. Voy a poner ahí algún video, para que vean en las tarjetitas que aparecen acá en el YouTube. Para que vean algunos conceptos que yo ya anuncié años anteriores, en el cual todo el cuerpo está conectado con todo. No creamos que el pie no está conectado con la mano o con la cabeza. Entonces, lo que ocurre en una zona puede afectar la otra. A veces los pacientes vienen a la oficina y yo les digo, a ver, ¿le duele el hombro? Ah, sí, me duele acá el hombro, me duele acá, me duele acá. Bueno, a ver, trabaja el otro hombro. No, 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 pero me duele este. No, no, vamos a trabajar acá. No, 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 pero me duele este. Pum, pum, pum. Haga lo que yo diga y va a ver que se va a sentir mejor. Entonces, empezamos a trabajar otras zonas para liberar esta. Yo lo llamo la teoría del tornillo oxidado o de la bisagra oxidada. Cuando uno tiene una bisagra y está tratando de forzar la zona que está restringida, le tiene que poner un poco de líquido y empezar a mover hacia el otro lado. Para que después podamos ir a este lado, tenemos que aflojar la bisagra hacia el otro lado. Entonces, por eso mismo, el cuerpo funciona de una forma muy similar. A veces para aflojar una zona que está toda contracturada y está toda nerviosa y no quiere hacer nada, hay que empezar a movilizar otra zona del cuerpo. Para eso hay que tener conocimientos de vía mecánica y un poco también de sentido común. Primero vamos a hablar de los movimientos, ¿sí? Este es el movimiento de abducción. Es el típico movimiento que hacemos este. ¿Sí? Muy bien. Cuando llegamos acá, generalmente está bloqueado el hombro. ¿Qué pasa? Si giramos y ponemos la palma para arriba, vamos a ver que llegamos otro poco más. O sea, yo hago esto. Cuando llego acá, giro la palma hacia arriba y prácticamente llego todo el camino hacia arriba. O sea, que no, si yo voy así, no puedo forzarlo hasta esta altura. ¿Por qué? Porque en esta posición, este huesito choca con el acromio. Acá. Choca acá. Choca ahí. Como vemos, lo ponemos ahí, acercamos, vemos como choca. Entonces, ¿qué pasa? Al rotar, se abre y me permite llegar hasta arriba. Estas son algunas curiosidades para entender cuando yo quiero hacer este ejercicio, ¿no? Y quiero llegar más arriba, tengo que rotar para poder alcanzar los 180 grados de movilidad. Otras curiosidades. Esta típica articulación suele ocurrir que a veces se sale y se monta el huesito este. La clavícula se monta sobre el otro. Generalmente no tiene mucha solución. Entonces, eso se puede, porque esta zona es muy difícil de ponerle un yeso o de restringirla. Es una zona muy movible, muy movible. Todas estas articulaciones en conjunto son muy movibles. Vamos a ver otros movimientos. La rotación externa. Bien. Este es un movimiento de rotación externa. La rotación externa ocurre acá. La rotación externa ocurre acá. Esta es rotación externa y esta es rotación interna. O sea que si yo hago esto, es rotación externa. Acá ocurre. Y si yo hago esto, es rotación interna. Si yo voy hacia atrás, hago rotación interna. Para rascarme el trasero, rotación interna, para aquellos que no lo saben, el músculo que sirve para rascarse el trasero y así nunca más se lo van a olvidar, es el dorsal ancho. El dorsal ancho hace rotación interna y extensión. Rotación interna y extensión. Y me puedo rascar el trasero o utilizar el papel higiénico. Entonces, gracias al dorsal ancho. Por eso si uno está trabajando con mancuerna y quiere trabajar ese músculo que sobresale acá, tiene que hacer rotación interna y extensión. Vamos a ver otra curiosidad. Vamos a hablar. Esto sería lo que se llama la flexión anterior, flexión anterior, flexión anterior, flexión anterior y extensión, extensión. Todos estos movimientos ocurren con la glena humeral. Extensión, extensión, extensión. Vamos a hablar de músculos brevemente. Ahora vamos a hablar un poco sobre los músculos que cubren toda esta articulación. Primero, el mago es el trapecio. Inggris, el mago es el trapecio. Primero, el mago es el trapecio. Primero, el mago es el trapecio. Primero, la floreo es el trapecio. Impresión, extensión. Pleno, el mago es el trapecio.